La entidad edilicia aclaró que Osorno se encuentra en fase verde de bajo impacto sanitario. Según el plan, seguimos cuidándonos paso a paso del gobierno de Chile, por lo cual, para ingresar al edificio consistorial y al centro de atención al vecino, se exigirá uso obligatorio y permanente de mascarilla, además de la toma de la temperatura. En primera instancia, el alcalde Meteorio Carrillo quiso destacar que la comuna está en fase 1, lo que permite liberar los aforos de entrada al edificio consistorial y, de esta forma, el acceso a diversas oficinas, una buena nueva que favorecerá a los usuarios del municipio, indicó la autoridad, que ya no estarán expuestos a las condiciones climáticas de frío o lluvia que hoy resienten la ciudad. Primero, destacar el hecho que quedamos en fase 1, y eso nos permite liberar los aforos que teníamos de prohibición, y hoy día tenemos acceso libre a nuestra nave central, a nuestros edificios, por lo tanto, departamentos y direcciones que se veían con problemas de capacidad, hoy día quedan liberadas, en caso puntual, de tránsito, renta, tesorería, licencias, y también todo lo que decía con la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO, y especialmente con el Departamento Social. Por lo tanto, es una buena noticia, porque lamentablemente, a raíz de los aforos que teníamos de la prohibición, que era limitado el acceso a los edificios, mucha gente quedaba afuera, en filas, y obviamente la interperie, y con las consecuencias climáticas que tiene nuestra zona. Por ende, a contarle mañana, eso se termina, y de este jueves, obviamente, comenzamos a operar nuevamente con la libertad para que la gente pueda ingresar. La Autoridad Comunal y toda la ciudadanía a seguir siendo respetuoso con sus propios pares, ya que, si bien se está volviendo de a poco a la normalidad, tras dos años de emergencia sanitaria en el mundo, de igual modo, siguen presentes algunas medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19, como el distanciamiento físico a un metro entre otras personas, el uso de cubrebocas en lugares cerrados, y consejos prácticos como estornudar o toser, cubriéndose con el ángulo interno del brazo, o con la ayuda de un pañuelo desechable. Dejar en claro que solamente se va a pedir la temperatura, ya, y, obviamente, el control de mascarilla, y se elimina lo que es el pase de movilidad. Así que, es una buena noticia para nuestros vecinos y vecinas de Comunidad de Osorno, porque, a contar de este jueves, eso queda, obviamente, liberado, sobre todo los aforos, y solamente, reitero, se va a exigir la mascarilla y se va a tomar la temperatura. El alcalde finalmente dijo que la Municipalidad de Osorno está totalmente preparada con el personal necesario e idóneo para atender la demanda comunitaria, ya sea en cuanto a necesidades sociales o trámites varios que las personas deben realizar para su diario vivir.